...y nuestras entidades, pues es vital poder tenerlos informados a las personas que estén a las personas del ISAT-A. En el tema de APN, pues estamos, ¿no? En el tema de REA es lo mismo. Entonces, sí que aparte de poder canalizar entidades, cada una de ellas, muchas de las entidades coincidimos, entidades que somos socios de APN y parte del trabajo común de estas EOS-REDES. Entonces, la idea nuestra para hoy era comentaros un poco lo que se cae. Y luego sí, por día patronal, y luego la coordinadora de organizaciones para el desarrollo. Este es un poco el marco en el que se produce la reunión. Nos llevamos en contacto, Elena va a seguir trabajando en ese área, pues nosotros por eso hemos empezado siempre haciendo estas reuniones. Se va a abrir el pleno de las semanas, bueno, pues yo creo que es un pleno muy oportuno. Y creo que ese pleno sirva para algo, ¿no? Es además de la desigualdad, la exclusión, porque además tenemos un pleno de... Para más tarde, al mismo tiempo que estoy en contacto de los políticos o tan científicos...